La Comisión de Cultura y Cinematografía 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 Sergio Maya señaló que entre los principales objetivos que se buscará el órgano que preside estará lograr un mayor presupuesto, una mejor protección del derecho autoral y los derechos colectivos del gremio cultural. Asimismo, dijo que, tratará de impulsar y proteger de manera adecuada el patrimonio cultural, para dar más y mejor acceso a los bienes y servicios culturales. La Comisión de Cultura y Cinematografía Al evento acudieron los embajadores, Kim Sang-il, de la República de Corea, Valentín Modé, de la República de Bulgaria, Dan Tartakovsky, de la Dnebri, Israel, entre otras personalidades. Lee más, Gossip Sergio Maya, de Garibaldi a titular de la Comisión de Cultura Chau.